¡Suscríbete al canal! ¡Epa, epa, epa! De ningún modo esto yo lo voy a arreglar Ah, bueno, dale Cambiando el cuerito en el baño La canilla se me desenroscó Y ahora está todo inundado Maldito orgullo, ¿para qué me meto yo? Estaba falseada la rosca Hay que cambiarla El cuerito y la canilla están rotos Hoy mismo lo voy a solucionar Dejá, dejá, ¿eh? Ya estoy llamando al encargado Yo, 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 yo De ningún modo esto yo lo voy a arreglar ¿Estás seguro? Enroscando la canilla en el baño Un azulejo de la pared se cayó Y ahora la pared tiene un agujero Maldito orgullo, ¿para qué me meto yo? Es que no es un chiche nuevo Estaba buen contras, estaba buen contras No podés jugar como los chicos, ¿verdad? El cuerito y la canilla en el azulejo están rotos Hoy mismo lo voy a solucionar Y bueno Mamá, ya estoy llamando al encargado No, 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 no De ningún modo esto yo lo voy a arreglar Intentando pegar los azulejos Aquí verle, dicen El espejo del baño se cayó Y ahora el baño tiene espejo roto Maldito orgullo, ¿para qué me meto yo? Siete años de mala suerte El cuerito, la canilla en el azulejo Y el espejo están rotos Con todas pavadas Hoy mismo lo voy a solucionar Por favor, ya estoy llamando al encargado Para un cachito, de ningún modo esto yo lo voy a arreglar Agujereando la pared para el espejo Un cañito de luz se me cruzó Y ahora saltaron los tapones Maldito orgullo, ¿para qué me meto yo? ¿Para qué ponen un caño atrás del espejo? ¿Para qué ponen un caño atrás del espejo? ¿Para qué me meto yo? Vanilla la obra Eh, mi padre está mal hecho El cuerito, la canilla en el azulejo del espejo Y los malditos tapones están rotos Hoy mismo lo voy a solucionar Ya estoy llamando al encargado No, no, no De ningún modo esto yo lo voy a arreglar Descifrando el funcionamiento de los tapones Un chispazo, el fueguito comenzó Y ahora la casa se está incendiando Maldito orgullo, ¿para qué me meto yo? Tapones tiene, no tiene disyuntor esto El cuerito, la canilla, el azulejo del espejo Los tapones y el incendio De patitas en la calle nos dejó Todo por hacerte el macho arreglar Exagerada No llamar al encargado Lo parió Tampoco te pongas tan estricta Yo solo trataba de ayudar Si te pones loca cualquier pavadita Por favor no me pidas nada más Por favor no me pidas nada más Por favor no nos pidas nada más Tampoco te pongas tan estricta